Bueno, ya estamos aquí en el avión para salir para Puerto Rico agradeciéndole al Todopoderoso Dios el privilegio que nos dio de ministrar cada día la fortaleza que nos dio para estar en todos los eventos que tuvimos estuvimos con el apóstol Ludi ayer en una victoria muy linda Pastor Ricardo, gracias por esa palabra que soltaste ayer bendiciones y damos gracias a Dios por todas las cosas bellas que hizo y las que va a seguir haciendo y que nos va a llevar en este viaje muy bien así que saludamos a Silverio aquí están Silverio y Jacobo Morales en el mismo avión tú lo podés creer así que Silverio estamos en live, dale saludos a esa gente hola, saludos oiga, pero qué privilegio tener a esa gente tan grande y faltaba alguien que estaba y Dios te bendiga y estamos aquí en vivo, saludos cansado me imagino también con la jornada así que le deseamos, le pedimos a todos que estén orando le esperamos el miércoles en la casa del Señor y estamos de regreso les amamos, les bendecimos, declaramos sobre ustedes vida, salud y bendición para toda esa gente nos hemos encontrado con toda esa gente linda, nuestros artistas Silverio, Jacobo Morales, Sunshine Logroño y se me cayeron las cosas aquí en mi avión que es, ya sabes, de JetBlue así que le bendecimos y damos gracias al Padre por estar aquí, Pastor Noche